Pase, pase. Vamos a ver todo el piso. Empezaremos por el dormitorio, ¿se te parece? Sí, sí, muy bien, muy bien. Es por aquí. Voy a ver si no le importa un poco la ventana, es que tengo un poco de claustrofobia y... Está muy bien. Siéntese, siéntese. Verá que el colchón es muy confortable. ¡Ay, sí! ¿Estás muy cómodo? Sí. Este es el cuarto de baño. Pase, pase. ¿Cómo ve? Está muy completo. Sí, sí, ya lo veo. Ya lo veo. Está bueno, te gusta todo. Está bien. Como ve, tiene de todo. ¿Te gusta cocinar? Sí, sí me gusta, pero... Ahora para mí sola no es cocina. Y este es el salón, que como ve, es muy luminoso. ¿Ya ve que el piso está amueblado con todo? Sí, 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 se ve bastante amueblado. Me lo quedo, me lo quedo. Voy a ir a buscar mis cosas, que así esta noche la paso. Yo creo que se va a encontrar aquí estupendamente. Sí, yo creo que voy a estar aquí también de gusto. Muchas gracias. Ah, bueno, aquí no tiene las llaves. La otra copia la traigo mañana, que me la tiene que dar mi hijo. Muy bien, muy bien. Nada, buenas noches y hasta mañana. Que descanse y nos vemos mañana. Ya sabe que recuerdo en el piso de abajo, cualquier cosa, solo tiene que dar el tiempo. Muy bien. Gracias, ¿hasta mañana? Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!